Con esta chusma, con este tipo de personas, yo no me junto. Entonces, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Sin que uno se meta con ella. Sin que uno se meta con ella. Y chusma, chusma, la que va a la casa de una persona y hace un escándalo, la que llega sin invitación. Uh, sí, tú muy fina y de la alta sociedad. Pero sabes que sí eres una reina. Eres la reina del chicharrón prensado. Eso es lo que eres. ¿Por qué no tomas? A ver, permíteme, permíteme un segundito. ¿Por qué no tomo en este momento? No, te me acerques. No te me acerques. ¿Ah, sí? Sí. Ok. All right, p***. All right, p***. ¿Qué me vas a hacer, eh? ¿Qué me vas a hacer, p***? No, párenla. Párenla. ¡Basta! ¡Basta! Suelta. ¡Suelta! ¡No! Suéltala. Suéltala. ¡Basta! 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 ¡Basta, por favor, basta! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Basta, chicas! ¡Quítela de aquí! ¡Quítela. ¡Basta, por favor! ¡Quítela! ¡Vamos! Suelta, suelta. ¡Maya, suéltala! Suelta. ¡No, no, 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 no! ¡Agárrenle las manos! ¡Agárrenle las manos! ¡Agárrenle las manos! ¡Sí, sí, para! ¡Ya! Esta tipa es un animal. A esto está acostumbrada ella. Así que salsa de su propio chocolate, para que no te confundas. Quítenla de aquí. Agárrenla y llévensela. Agárrenla y llévensela. ¿Alcohol? Por favor. Ven, ven. ¿Dónde estás? ¿Qué te hizo? Mami, es que ya la falta de respeto era demasiado. Ya. Es que la falta de respeto de esta mujer es demasiado. Pero es que es demasiado la falta de respeto. ¿Estás bien? Perfecta, hija. Ok, genial. No tienes ningún reunión ni nada, así que... No se van. No, 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 tranquila, yo sé que tú estás bien. Que conste que la primera que empezó fue la chicharrón prensado. Miren que yo andaba muy tranquilita con ella, pero ella se lo buscó. ¿A dónde? Contigo. No, 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 cálmate, no, no, no. Ni te quiero involucrar con esas mujeres. Ay, pequeñura, vamos encontrándola. Yo quiero ir. Bueno, los dejo ahí con las muñecas. Este es el Eduardo. Eduardo. Andrea. Y Lucelva acá. Este es Lucelva allá. Besándose ahí. Eduardo acá, ellos dos se estaban besando. ¿Sí se parecen a Eduardo este cara? ¿No? Pero yo estoy mintiendo. O sea, sí, sí. Mayer, yo estoy mintiendo. Sí. Lo que yo le he dicho, que tú no has dicho... De hecho, te portaste súper bien conmigo. ...que tú piensas que él tiene, que te está ocultando cosas, que tiene algo secreto y que se va a viajes y que no sabes dónde va. ¿Que no me dijiste eso? Sí. Ahora quedo yo de mentirosa. Venga ya, hombre, por favor. No, no dije que eran viajes secretos. Te dije que sentía que me estaba ocultando algo. Tengo que admitir que me equivoqué al venir con esta terapeuta loca. Pero la verdad, eso de los viajecitos y de las mentiritas, no se me va a pasar así de fácil. Pues entonces que hay un problema. Por eso, entonces para eso te lo traje, para que me lo arregles. No, pues que yo... Te lo traje para que me lo arregles, pero... Este hombre no hay nada que arreglar, Mayer. Este hombre es Lupillo Rivera. Lupe, como lo llamas tú. Lupillo Rivera, es una estrella. Tú me entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? A que tú necesitas ese momento. Yo no creo que necesitemos algo de terapia. Yo creo que estamos bien, ¿no? Ella no lo piensa. Y la verdad que lo siento, lo siento sobre todo por ti, ¿eh? No, sí, amor. Es que sí estamos bien. ¿Sabes qué? Sí estamos muy bien y la verdad, pues no... No, porque ahora ella no se fía de mí. Porque ahora piensa que es que... No, pero es que aquí estamos aquí, como te dije, en un lugar para decirlo todo. Pero ella esté aún bien y lo puedo tratar como un trapo. Es que yo vine... ¿Pero cómo que lo trato como trapo? Trapo tus pelos. Yo a mi marido lo trato bien. Así que de eso no hay queja. Yo te lo traje para que lo arregles, para que le saques, para que utilices un poquito tu inteligencia. Mira, yo lo único que quiero hacer ahora mismo... A ver dónde lo he dejado. Primero, voy a sacarme un selfie con él, si no te importa. Es que lo pillo Rivera, que no me lo puedo creer. No, pero ¿cómo vas a sacar un selfie? Nadie puede saber qué pasó esto. No, pero este es en realidad y yo no te preocupes. No, no, pero lo vas a subir a las redes. No puedes subir a las redes. No, no puedes subir a las redes. Él está acostumbrado a esto. Él es muy famoso, muy conocido. Me encanta. Nadie sonríe. ¡Chis! ¡Me encanta! Ya está. Te lo agradezco muchísimo. Eh, no sé. Yo creo que fue un error. No, mira, no te preocupes. Tengo un ejercicio, un ejercicio que yo creo que va a funcionar. No, no. Es que nosotros no necesitamos ningún ejercicio. O sea, ya me di cuenta que aquí la que está mal no soy yo, no es él, sino tú. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, la verdad, mi amor, vámonos. Qué manera de tirar nuestro dinero. Se nos fue derechito por la taza del baño. Pero el que Laura no nos haya ayudado, no quiere decir que no exista un problema y no lo podamos resolver. Pero Mayeli, no te vayas, por favor. Pío Rivera, por favor, te lo pido. Mira, compuse una canción, un corrido que creo que te va a encantar. No, gracias. Mayeli, no te lo lleves, por favor, te lo pido. Que esta mujer está mal, te lo juro. Gracias. La que necesita ayuda. Gracias. Con permiso, Laura. Mayeli, ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué te lo llevas? Hasta luego. Pandillera esta. ¿Por qué te lo llevas en línea? Lio Oriente. Sí, es. ¡El sol en línea! ¡Nos en línea! ¡Nos en línea! Tenemos uno. ¡Gracias!